¡Soy el docente! Bueno, en septiembre del 2004. No me enjuice, por favor, no quise ofenderlo. No, no, al contrario. Pero al contrario, aprovechar la ocasión para que se sepa. Para que la gente lo tenga claro. Para que se sepa. Y también nos acompaña el doctor Omar Chejade, quien fue jefe de extradición del ingeniero Fujimori y que ha publicado este libro, Atrapando al fugitivo, memorias de la histórica extradición de Alberto Fujimori. Bien, nosotros les pedimos que estuvieran un rato en la platea escuchando atentamente para que hubiera la oportunidad de analizar un poco lo que está pasando aquí. Estamos a unas 10 o 12 horas del veredicto histórico y todavía, como hemos escuchado, hay ilusión de que se le dé la inocencia a Alberto Fujimori. ¿Ustedes creen que ese escenario existe? No, es un escenario prácticamente negado, imposible. ¿Por qué? Porque existen medios probatorios, y no como dice Rafa o Luisa María Cuculiza o la señora Cecilia Chacón, de que es un juicio político, mediático, y que sea politizado, ¿no? Que ha politizado el juicio, o que ha tratado de politizar el juicio de Fujimori en sus descargos de autodefensa que ha hecho el día miércoles y viernes, desaprovechando una linda oportunidad, como última oportunidad, a la redundancia de decir la verdad, y de desmarcarse de Montesinos, como ustedes le dijeron, ¿no? ¿Por qué lo desaprovechó? Lo desaprovechó porque no le conviene, lo desaprovechó porque evidentemente tiene un pacto con Vladimir Montesinos Torres, sigue siendo su socio, y él a incriminar a Montesinos, de alguna manera se estaría incriminando él mismo, pero claro, desaprovechó esta linda oportunidad para pedirle perdón a esas víctimas, al pueblo, a la nación y al mundo, porque finalmente el tema de los derechos humanos no es un tema que tenga fronteras, o límites, o nacionalidades, ¿no? O país. Es un derecho internacional, humanitario. Doctor, ¿cuáles son esos métodos probatorios que los Fujimoristas niegan a rajatabla? Correcto. Hay que tomar en cuenta más de 20 testimoniales que por lo menos yo he podido analizar. No todas son colaboraciones eficaces. Hay un promedio de 8 o 9 colaboraciones eficaces de exagentes del grupo de aniquilamiento Colina, en el cual llega directa o indirectamente a la responsabilidad de Alberto Fujimori. Está la declaración que hizo voluntariamente en el video del periodista Humberto Jara, Santiago Martín Rivas, que culpa directamente y de manera voluntaria a Fujimori. Claro, cuando la justicia todavía no lo había capturado. Está la declaración del general Robles, la del máximo San Román, y de algunos personajes que han ido, militares, que culpan de manera directa la participación de Fujimori. Pero además están los memorandos de felicitación, por más que sean antes, se sabe que se estaba preparando el grupo Colina. Están los ascensos militares a los miembros del grupo Colina después de Barrios Altos. Y por supuesto están las leyes de autoamnistía y los documentos desclasificados de la Central de Inteligencia Americana que acreditan algo que nosotros fundamentábamos cuando estábamos trabajando en la Procuraduría, en la tesis en Chile, en la Corte Suprema de Chile, y que Rafa, Nakazaki, Luis Amarillo Colina se reían. Es decir, los temas de inteligencia. Fujimori aplicó una guerra no convencional que él ha reconocido el otro día. De baja intensidad. Una de baja intensidad, o lo que se denomina guerra sucia, lo mismo que aplicó el gobierno de la Junta Militar Argentina de Videla y de Macera, en el cual, por autoría inmediata, también recibieron, al igual que a Ismael Guzmán, una pena privativa y libertad de cadena perpetua. Nadie dijo, y eso también es una tergiversación de Rafa, caricaturizando la declaración, me parece, de Abelino Guillén, además se dijo que a Ismael Guzmán era igual a Fujimori o viceversa. Lo que se comparó fue la teoría de la autoría inmediata, es decir, que Fujimori era el autor detrás del autor. Tenía el dominio del hecho y del resultado. Y como estaba en la cúspide del poder, en la cima del poder, tenía el dominio de los Colina o de los personajes que jalaban el gatillo. Es más, los Colina son menos responsables que el autor intelectual, o en este caso, perdón, el autor inmediato, que es parecido al autor intelectual, porque la tesis de la autoría inmediata incluso va más allá de la autoría intelectual. Los autores directos o materiales de los Colina podían ser reemplazables, podían ser fugibles. Es decir, si no era Martín Rivas, podía ser Perico de los Palotes, Juan Pérez. Si no era el grupo Colina, podía ser el grupo Escorpio. Eso no interesaba. Al final de cuentas, el resultado muerte se iba a realizar. El resultado secuestro se iba a realizar. Tenemos que darle la palabra al doctor Solari.